Como joven profesora de castellano, irrumpió con sus transgresoras obras de teatro infantil en los orígenes del teatro ictus. En la escritura han sido décadas de incansable irreverencia con una pluma desafiante para desnudar historias silenciadas y personajes, muchos de ellos en las sombras del poder. La reedición de sus crónicas vedadas, radiografía de una élite impune, es un oportuno pretexto para volver a conversar con Mónica Echeverría. En un segundo estamos con ella. Mónica, un gustazo tenerte nuevamente en Orde Record. Yo también muy contenta de estar contigo y que tú me interrogues todo lo que tú quieras. Te voy a preguntar de estas crónicas vedadas y de algunos de los personajes notables que tú pusiste en la palestra y que creo que ha sido la única que los ha puesto así. Y ustedes tendrán que leer, los que todavía no hayan leído este libro, pero voy a preguntarte por algunos personajes que son notables en nuestra historia. Sí. Que tú hagas un pequeño perfil de a quién nos referimos. Voy a primero nombrarte a Bernardo de Monteagudo. Eminencia gris de la independencia. Exactamente. Y para provocar un poco la conversación, podría decir con cierta irresponsabilidad, que fue el personaje que mandó a matar a Manuel Rodríguez y a los hermanos Carrera. Exactamente, exactamente. Ese es un personaje en la historia de Chile que no sé por qué, eso es lo raro de esta historia nuestra. Porque creo que en otros países pasa menos. Que hay ciertos hechos o ciertos personajes que los silencian, que no se saben. Ya están ocultos, pero son muy importantes en todo lo que es la evolución de nuestra historia, de nuestro porvenir, de lo que somos hoy día. Y no sé por qué, algo sucede, misterioso, extraño, que se los salta. Y la mayoría de los personajes que hay ahí, o de los hechos que aquí suceden también, están silenciados. Entonces yo me metí a abrir ese bocarón y a contarlo porque creo que es importante que los chilenos sepan algunos de estos hechos y de estos personajes. Esa historia, estamos nosotros de alguna manera habituados a cómo se proyectan en las décadas, en los siglos, esta diferencia entre carreristas y ojiguinistas, y se mantienen. Claro, y con este tipo de personajes, la historia parece más evidente, más explicable, de dónde viene ese odio tan profundo que sigue marcando. Lo sigue marcando, sí. Bueno, ese es un tema en que el personaje que yo trato, que es Montiagudo, es pasado por alto, es silenciado, y fue un personaje en la historia de Chile eminentemente importante por el hecho, él, de borrar del mapa de nuestra historia ciertos personajes como San Martín, o como los mismos que ahí trato yo, y se llegue adelante. Y en otras partes, como digo, tiene estatuas, tiene calles, en que en Chile, nada, silencio total, de absoluto, sobre este personaje llamado Venado Montiagudo. Un personaje también, yo diría, cinematográfico, y donde también la historia es muy oculta, y calza perfecto esto de Crónicas de Edadas, es Alberto Rencoré. Alberto Rencoré es, para quienes conocen un poco más la historia de la Iglesia Católica Chilena, fue un respetado obispo, y aquí está la historia de quien fue antes un detective y fue denunciado, con muchos fundamentos, como un represor criminal en tiempos de la primera presidencia de Ibañe, en los convulsionados años 30. Exactamente. Otro personaje más que silenciado. Yo creo que ahí los que más lo silenciaron fue la Iglesia, porque hay que ver que no solo son la derecha a veces, o la izquierda a otras veces, pero aquí fue la Iglesia quien no quiso que este personaje que terminó de arzobispo apareciera en lo que había sido antes, y que por supuesto, por su vida anterior, no debiera nunca haber sido nombrado, ni obispo ni arzobispo, ni siquiera, él se metió de cura sin vocación, solamente por librarse de la justicia chilena. Y la justicia chilena ha tenido siempre bastante respeto por la Iglesia, aún la tiene hoy día, aún la tuvo en la época Salvador Allende, y la tuvo mucho en ese caso, y lo refugiaron, y él entonces decidió continuar como siempre dentro de la Iglesia, y fue, como era muy inteligente y muy hábil, fue subiendo dentro de la jerarquía, y terminó de arzobispo. O sea, claro, hay algunos obispos que me hicieron, me llamaron, me dijeron, por favor, por favor, no publique este pequeño como secreto nuestro, porque quieren aparecer como inmaculados, pero no es que yo esté contra ninguno de ellos, ni contra lo que ellos son, sino que creo que hay ciertas cosas que hay que aclararlas, y no por eso le quita mérito. Claro, porque fue un personaje intelectualmente muy brillante, ellos lo escondieron. Pero con una historia muy difícil de esconder, pero así está escondida. Así está de escondida, y aún para los historiadores más serios, o más de izquierda, o más de derecha, todos le esconden, todos. Raro, ¿no es cierto? Bueno, de estas crónicas vedas, vamos a seguir conversando con Mónica en un momentito. Espérenos. Mónica, te preguntaba por alguno de estos grandes personajes que están en las crónicas vedas. Hay algunas historias que de alguna manera están a medias contadas en el imaginario colectivo en nuestro país, como por supuesto en lo que fue la matanza de Santa María de Iquique. Pero ahí hay una historia muy notable con un personaje español, Antonio Ramón. Sí, Antonio de Ramón. Antonio Ramón, que él quiere vengarse y espera el momento oportuno para vengarse de Silva Renar, que fue quien dirigió esa matanza en el norte. Bueno, ustedes lean la historia, pero... Es increíble, ¿no es cierto? Es increíble. El personaje lleva una historia muy triste, donde finalmente, uno podría decir, finalmente los malos ganan, ¿o no? Sí, bueno, en general en la historia mundial y de Chile en particular también, varios malos están ahí como apareciendo como héroes o como santos y si se escudriña un poco, hay bastante maldad y crímenes debajito de ellos, ocultos. Esto es un poquito lo que traté de hacer con este libro y con esta crónica vedas. O sea, abrirle un poco los ojos, que tengan cuidado, que las cosas no son tan, esto es lo bueno, esto es lo malo y lo que hay oculto debajo de ciertos crímenes y de ciertas tendencias y leyes que todavía son las que nos rican. Yo te comentaba fuera de cámara, cuando conversaba un poco de esta reedición de Crónicas Vedadas, lo que había disfrutado yo la lectura del primer relato, que es un relato que está instalado en mediados del siglo XVII, en 1640, que es en tiempos de la Inquisición en Chile, donde distinguía damas, voy a usar un lenguaje coloquial, sueltas de trenza, de buen pasar, viven un momento crítico y finalmente enfrentan a la Inquisición. Exacto. Bueno, entre otras cosas, fíjate, se cree, y la mayoría de la gente lo cree así, que la Inquisición no tuvo importancia, no existió en Chile. Sí, no existió, claro. Y existió, y con una gran fuerza y con muchos castigos despiadados, porque se llevaban al que culpaba la Inquisición, se lo llevaban a Lima, y ahí lo condenaban, aún lo quemaban a veces. Entonces, esto es un hecho que creo que lleva a la reflexión. Y por eso son estas cosas que sucedieron con este Inquisidor, que era como, a ver, como entre el bien y el mal, él decidía lo que estaba mal. Su residencia particular era en Lima, donde la Inquisición era muy poderosa, como lo era también en México, y regía a todo el país, a toda la moral del país, para bien y para mal, por algunas veces bastante para mal. Y otras veces aquí, más bien para bien, sí. Claro, porque aquí lo interesante es que, de alguna manera, choca con mujeres que tienen un poder y que ejercen un poder, estamos hablando del siglo XVII, y eso hace la historia no solo sabrosa en la manera en que lo relata Mónica, sino que también plantea ese perfil de una historia de las mujeres en Chile tan poco relatada, tan poco conocida en los siglos posteriores. Imagínate que varios siglos después le dieron el derecho a voto. O sea, ahí eran las señoras de los grandes que regía en el país en ese momento. Y ellas son las que deciden ahí, decidieron hacer un castigo ejemplar y de una manera bastante explosiva, ¿no es cierto?, que fue castrar al inquisidor con sus, fíjate, digamos, sirvientes negros. Esa es otra cosa que en Chile no se cuenta, la cantidad de raza negra que tuvimos. Claro, parecía que los negros aparecieron ahora. Claro, nosotros no tuvimos negros. Y da la impresión que no los hubiéramos tenido porque no se ven en las calles, no se ven en todas partes, no se ven a la fuerza de la raza negra. En cambio, la raza negra fue muy importante. Y que se mantuvieron en Chile mucho tiempo, mucho tiempo. Y después desaparecieron. Se nos terminó la raza negra, no sé, no sé por qué. Ahora, Mónica, esta reedición de estas crónicas de edad llega a la pregunta, porque, bueno, hemos dado una semblanza muy rápida de los personajes que están. Hay muchas otras historias que llaman la atención. Pero esa selección de personajes de historia, me imagino que están dentro de un contexto de posibilidades potenciales que quedaron allí como otras crónicas de edad que hay en nuestra historia y que de alguna manera, claro, en tus otros trabajos aparecen en nuestro contexto. Fíjate que, claro, yo creo que yo hago un mismo papel que Felipe Portales, por ejemplo, que también busca todas las partes que quedan como en la incógnita o en la oscuridad, en el no esclarecimiento de la historia oficial. Muy bien. Mónica, inevitable hablar en estos días que se cumplen los medios siglos ya de lo que fue la toma de la Universidad Católica y sobre todo en lo que tiene que ver contigo y con tu historia con el gran personaje que fue Fernando Castillo Velasco. Ese primer laico, académico, rector de la Católica entre el 67 y el 73. Reconocido alcalde, la reina, señor arquitecto que ha dejado sus huellas y permiten disfrutar a tanto de su imaginación y su talento. Tú entregaste en la universidad hace poco la copia original de su mensaje como rector al claustro universitario en agosto del 73. ¿Cómo ha sido este reencuentro con esa historia tan fuerte y con la presencia siempre de Fernando? Ha sido muy, muy grato y para mí un gran desafío porque no estando Fernando vivo yo tenía que un poco reflejar reflejar lo que significó su rectoría y lo que significó que lo eligieran a él además, Miguel Ángel Solar con su grupo, para que fuera rector. Algo que nosotros no habíamos sospechado y Fernando menos también que podría ocurrirnos en la vida, que Fernando terminara de rector de una universidad. Y eso fue muy, muy, muy especial porque cuando ya llevaban muchos días de toma de la universidad con Miguel Ángel ahí, decidieron que ya, bueno, no podían seguir eternamente y se fueron a hablar con el cardenal Silvio Enrique para decirle que la querían entregar pero que por favor, el que era rector hasta ese momento, que era el denominado pomposo, un arzobispo, que ese tenía que salir y que él les diera una lista... Silva Santiago, ¿no? Claro, exactamente, Silva Santiago. Que él les diera una lista sobre los posibles personas para ser rectores de una universidad. Y en esa lista, que era de unos ocho o nueve personajes, estaba encabezado por dos teólogos de teología, o sea, amigos del cardenal especialmente, estaba Máximo Pacheco, estaba Willy Tyler también en esa lista. Bueno, había muchos personajes. Y el último, y ahí nadie sabe por qué, era Fernando Castillo Velasco. ¿Qué hacía en esa lista? Bueno, hemos... Dentro de esa lista, los grupos que se lo habían tomado, dirigidos por Miguel Ángel Solar, se fueron a entrevistar y con cada uno de estos personajes. Y cada uno de ellos le hacían unos grandes discursos sobre lo que tenía que cambiar la universidad, pero esto sí, esto no, esto no. Y llegaron, por último, a Fernando Castillo Velasco. Y le preguntan, ¿y qué cree usted y cómo debe ser la universidad? Y le dicen, no tengo la más mínima idea. Ustedes me están preguntando algo que no entra dentro de lo que yo he pensado. Sí que hay alguna cosa que está mal, pero, en fin, de nuevo, no sé. Díganme ustedes, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo debe ser esta nueva universidad? Y ahí se explayan ellos en unos discursos vociferantes, agrílicos, en fin, y lo que había que cambiar y que esto no podía seguir, y que esto no, y que esto sí, y allá, y allá. Fernando los dejó hablar y entonces le dijo, hay algunas cosas bastante interesantes en todo lo que ustedes están diciendo y bastante lógicas. Entonces, silencio del otro lado, un bumbullo entre todos ellos, y se para Miguel Ángel Solari y dice, usted es el nuevo rector. Y Fernando casi se cayó, porque para él, dentro de la vida de él, no existía esta posibilidad, es decir, él no era un intelectual. Pero el motivo por el cual lo dice Miguel Ángel es muy interesante. Dije, porque usted es el único que nos ha escuchado a nosotros. Los demás han hablado mucho ellos, pero no nos han escuchado. Por eso, usted es el nuevo rector. Es linda historia la de Itálturo. La historia inesperada, claro, que nos cambió el destino. De Fernando Castillo. Fernando, ¿para qué decir? Mónica, yo decía de la vigencia que tienen los personajes de tus libros. En el programa pasado conversábamos de aquellos personajes, que es más de la larga historia, pero hay algunos que siguen por distintas razones en la vitrina. Y uno va a referir a los más siniestros y que tú también llegaste a esas historias también por hechos tangenciales que tocaron tu familia, como el caso del momento de la prisión de Carmen Castillo y lo que fue la muerte de Miguel Enrique. Y el rol que jugó en todo eso, un personaje que está en las noticias todos los días actualmente, como Krasnov Marchenko. Sí. ¿Qué te provoca ese personaje que sigue haciendo noticia con ese desafío nazi? No estoy exagerando, es cosa de escucharlo. Es su origen también, sí, claro. Te refieres a todo lo de Krasnov. Como Krasnov, bueno, hay varios más, ¿sabes? Sí, claro. Pero Krasnov fue... Nosotros lo recibimos de cinco meses en Chile. Venía huyendo de... Le habían muerto al padre. Y habían ahorcado al abuelo y fusilado al padre. Él llega con su madre y su abuela a Chile de cinco meses. Y se transforma poco a poco. Quizás porque escuchó demasiadas historias sobre su pasado, de la madre y la abuela. Pero se terminó en un siniestro personaje que tiene muchos crímenes encima. Muchas violaciones de mujeres indefensas encima. Y que hoy día está condenado y ojalá siga condenado. Porque lo que merece es una... Es mucho más que la pena que está sufriendo ahora. Fue un criminal y un violador de la peor especie. Vamos a aspectos menos siniestros que están en estos personajes que tengo poniendo yo en la parrilla. Pero recordá en los tiempos, en la última década de la dictadura, actos de protesta que tú lideraste de manera muy original. Eso está en la historia, no bien relatada, pero que la conocen muchos de los que en ese tiempo andábamos en cosas parecidas. Hay un chancho vestido de Pinochet que cruzó el centro de Santiago. Unas pelotas lanzadas en el centro que caían desde los edificios altos de Abubada. Desde los edificios altos de Abubada que decía Patea, Pinochet. Exactamente. Y un pescado podrido que quizás podría haber entrado tantas veces después también a los tribunales. No, no, no. Ahí fue cinco mujeres que con unas bolsas llenas de conchas de pescado, de esqueletos de pescado y pescado podrido, nos subimos, fuimos al Congreso. Subimos al segundo piso allí, plena dictadura, y largamos desde el segundo piso bolsas llenas de conchas de pescado podrido y de pescado y dejamos todo el piso de abajo lleno de esta podredumbre que costó, bueno, ahí caímos todas detenidas. No éramos más de unas diez mujeres, ocho o diez mujeres, porque claro, pero por lo menos la fetigués, le pusimos el lienzo, en Chile la justicia hasta podría, lo colgamos. Fuimos bastos, detenidas, pero por lo menos quedó esclarecido de la venta en cómo fue, en toda esa época de la dictadura con la justicia chilena, que estaba bastante podrida. Parte de la historia. Yo al final, Mónica, que no nos pille el tiempo, te quiero hacer un pequeño juego de nombrarte personajes que están cruzados en tu historia, en tu relato, en tus libros, y que me digas una pequeña impresión, un par de palabras sobre lo que te provocan. Violeta Parra. Admiración. Un genio. Clotario Bles. De los hombres más sacrificados y más luchadores de Chile, sin el cual los sindicatos y todos ellos no tendrían un ejemplo para seguirlo y forjador de toda la resistencia de los obreros en Chile. Fernando Castillo Velasco. Un marido muy querido, el que echo mucho de menos, y que creo que tuvo algunas cosas así como parecidas a las mías, rabias contra los que se han vendido, y un personaje que nunca claudicó, ni en arquitectura, ni en sus ideales. Sonia Edwards. Una mujer que la quise mucho yo, la conocí personalmente, y la quise mucho porque fue tan maltratada por Agustín Edwards, su hermano mayor, el que acaba de morir, que simplemente la destruyó como mujer y no le permitió ser lo que ella en ese momento quería serlo, que era reclamar contra lo que estaba pasando, y hasta se tomó el mercurio. El famoso Mercurio Miente, ella fue de las primeras que lo indicó y se lo tomó, siendo ella dueña. Y eso está olvidada, fíjate, de los personajes que no debieran olvidarse. Gabriela Mistral. Esta ordinaria mujer, hay que ver lo que luchó, tan desgraciada, oye, tan malquerida en Chile, oye. Le costó tanto ser lo que fue, y es un genio. Como siempre, un gustazo conversar, escucharte, de alguna manera contagiarnos con tu vitalidad y con este gran aporte que has ido dejando en esta escritura de tantos años. Gracias a ti, Fernando. Te queremos mucho. Gracias. Gracias.